Y hablando de 5 de mayo, tenemos un invitado especial que nos contará más sobre dos eventos que van a pasar este mes. Sí, sí, Héctor. Son muchos eventos divertidos. Este mes tenemos el 5 de mayo, pero también tenemos a México en el corazón y vamos a hablar sobre todo esto. Y hoy con nosotros tenemos un invitado muy especial, Gustavo Acosta de la Radio La Grande. Gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlos con nosotros. Al contrario, para mí es un gusto saludarlos y si me lo permiten, rapidito. Es un placer ver gente joven en un medio de comunicación. Entonces, ustedes son un ejemplo y están haciendo un liderazgo con la gente nueva, las nuevas generaciones. Bueno, gracias por eso. De verdad tenemos un líder a quien perseguir aquí, ¿verdad? Bueno, quiero hablar sobre esos eventos que andan pasando aquí rápidamente. ¿Nos puedes decir qué tipos de eventos puede ir nuestra comunidad? Bueno, este sábado 4 de mayo, la radio, Radio Rancho La Grande, La Poderosa, tenemos esta celebración del 5 de mayo que lo hemos hecho ya por muchos años. Tenemos este evento con mucha diversión y es un evento gratuito, un evento típico de nosotros, con comida, con puestos de información, de todo un poco. Muy divertido y muy entretenido. Y yo sé que mucha gente, como vimos en el video antes de esta conversación, que hay mucha gente que no sabe o no sabía lo que es el 5 de mayo. Pero, ¿cuáles son las cosas que ustedes han traído a este evento para poder celebrar esa cultura? Sí hemos tratado de explicar en palabras cortas, en un mensaje corto hacia la comunidad y sobre todo las nuevas generaciones. Porque si hay una confusión, muchas personas creen que la celebración del 5 de mayo es la independencia de México y pues realmente no. La independencia de México se celebra el 16 de septiembre, 15, 16. Entonces, son dos celebraciones totalmente diferentes. Pero bueno, aquí en Estados Unidos se ha celebrado ya hace muchos años, como lo mencionaba en el video. Y entonces, pues la mercadotecnia también ha tenido mucho que ver. Ahora, grandes descuentos, ahora marcas de bebidas, marcas de comida. Los restaurantes hacen una gran fiesta el 5 de mayo. Y se siente que es muy grande aquí en los Estados Unidos, pero en realidad es bueno tener estos tipos de celebraciones aquí para que todos, no nomás los hispanos y los latinos que celebren, pero todo el mundo también. Pues yo creo que sí, porque de alguna manera estos eventos unen, unen las culturas, que eso es lo más importante a fin de cuentas. Porque si no sabemos la historia, pero por lo menos socializamos, hacemos nuevas amistades y compartimos con este país la cultura de nuestro México a través de la comida, a través de la música, a través del arte también. Entonces, sí es importante. Bueno, quiero hablar aquí rápidamente del evento grande que ustedes tienen cada año. Platícanos un poquito de ese evento que va a pasar en dos semanas o corrígeme si se llama. Bueno, México del corazón, el domingo 19 de este mes de mayo, a partir de las 7 de la tarde en el Nampa Civic Center, para que el público que nos está viendo busque más información siguiendo nuestras redes sociales de las estaciones La Grande, La Poderosa. Ok, ¿y dónde pueden agarrar los boletos? ¿Tienen que comprar boletos o cómo sirve eso? Es totalmente gratis. Al momento todavía estamos esperando que nos den luz verde para poder ya entregar los boletos. Y lo vamos a hacer a través de la radio, a través del aire, como una promoción, como cualquier otra. Pero también habrá una website porque México en el corazón tiene su propia página. Ellos trabajan para hacer todo el proyecto. Entonces ya solamente nos van a decir, ok, aquí está la website. Pues Gustavo, muchas gracias. Les agradecemos su tiempo para estar con nosotros. Y si ustedes quieren más información del clima o noticias, visítenos en ktvbienespañol.com. Diagonal Español.